Todo va como ha sido planeado. Con mi genito de magos negros, tristes marionetas a mi bondad, he librado el poder en secreto. Los deberes fieles de verdad contra los fuertes, el sol es el camino del fuerte, y es la volumilidad de la naturaleza que solo el fuerte sobre el mal. Ahora es cuando soy consciente de mi propia mortalidad. Pero, porque yo debería existir el mundo sin mí, que solo es justo en mí. Yo soy el alien traborde. Se llaman todos mis manos. Vosotros, queridos, seréis el primer sacerdito. Ya no sois de ninguna utilidad por mí. Ahora, sino a mi sonido. No, no voy a ser el pérboles, por el mundo mío. Y en paz. Y una gran , nadie podrá habitarlo. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!